...de nuestra juventud, y a nuestros hijos vive la juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió, ya nuestros hijos vive la juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí, eternamente, vuelve a deseparar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió, ya nuestros hijos vive la juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí.